...de semana. Pasaron cosas, pasaron cosas. Bueno, muy bien, gracias por estar allí del otro lado y empezamos la semana con todo. Vamos a empezar el programa de hoy haciendo referencia a los incidentes que se desarrollaron en esta fiesta conocida como la China. Tenemos para compartir la crónica de Telemundo y después comentar entre nosotros. A ver. ¡Muy bien, Eduardo! Cuando se finalizaron en redes sociales, se ve como varias personas golpean a los guardias de seguridad, se arrojan proyectiles y tiran un sillón a la barra donde había un grupo de mujeres atendiendo. El evento requirió la intervención de la prefectura. El vocero de la Armada, Alejandro Chucarro, dijo a Telemundo que varios funcionarios resultaron con lesiones leves y que pese a los incidentes no hubo personas detenidas. Los organizadores del evento se manifestaron indignados, enojados, tristes y decepcionados. A raíz de los incidentes de la madrugada de este domingo, en una publicación de Instagram, cuestionaron que se rompió el respeto por el otro, por aquellos que van a divertirse sin joder a nadie, por los que estaban trabajando, por los que querían disfrutar del show. Los organizadores también lamentaron lo sucedido y pidieron perdón a quienes fueron a pasarla bien y al equipo de trabajo. Era un evento más de lo que nosotros desarrollamos hace tantos años, con las características especiales de dos bandas internacionales, en este caso otra vez de Argentina. Y bueno, iba todo normal, igual que el evento anterior, sin ninguna clase de problemas. Y sobre las 5 y 20 de la mañana, 5 y media, hubieron un par de incidentes puntuales sobre el sector que está más sobre la parte del escenario. Y a partir de ahí se derivó en la locura que, bueno, todavía estamos por entender de qué se trata. ¿Ingresaron personas que no estaban, digamos, habilitadas por sectores que no estaban habilitados, según tengo entendido? Mirá, nosotros tenemos sospechas de que pasaron cosas de esas, todavía no lo podemos confirmar. Nosotros también estamos investigando, te imaginarás que todo esto, al igual que a todos, nos tomó por sorpresa. No lo esperábamos y bueno, la verdad no te lo puedo confirmar, pero sí, obviamente sucedieron cosas que no las entendemos, como por ejemplo, que se nos han llevado bebida, las cajas registradoras y bueno, pasaron un montón de cosas en 5 minutos que honestamente todavía no tenemos claro cómo. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y qué horrible para todo el mundo, para el organizador o los organizadores, porque podremos debatir si faltó previsión, yo qué sé, pero nunca, no te imaginás un descontrol de esta naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo creo que pasaron varias cosas. Una de las cosas que dicen los organizadores es que tenían la proporción entre invitados y seguridad suficiente. La pregunta es, que tuvieran las 80 seguridad, ¿esos seguridad estarían preparados como para manejar estos conflictos a tiempo o esperaron demasiado para intervenir? Porque, a ver, va de suyo que la sociedad está mucho más agresiva que lo que solía ser. Entonces, tenés que tener gente preparada para manejar este tipo de situaciones que se dan en este tipo de bailes. No, no, para, para, se dan en este tipo de bailes. Ahí dijiste muchas cosas. Sí, sí. Estás haciendo referencia, capaz de busco mal, ¿no? Pero, tipo de bailes. ¿Tiene que ver esto con el tipo de artista que está invitado? Algunos podrán pensar con prejuicio. Está, era elegante, ¿qué querés? La gente que va... No, no lo refería a eso. Lo decía por la cantidad de personas que concentraba. Pero, ¿es normal ver estas trifulcas? Yo no sé si es normal las trifulcas. Yo lo que digo es que cuando hay concentraciones grandes de personas, tenés que tener la seguridad preparada. ¿Por qué? Porque la gente consume alcohol, porque consume otro tipo de sustancias y los conflictos son dables de suceder cuando están concentrados en un lugar tan pequeño. Cualquier situación puntual, un empujón, un pisotón, puede disparar esto y tenés que tener el equipo preparado para poder intervenir. Ningún deterioro. ¿Suena lógico, Pepe? Bueno, pasaron cosas, como dijo Marta. Entre las cosas que pasaron, también me parece que hubo intención de dolo, ¿no? Es decir, gente que entró a robar. Ah, sí, eso sí. Porque una cosa es que, y no la estoy justificando de ninguna manera, pero una situación puntual, como relataba el organizador de la fiesta, que pudo haber comenzado por un problema y que luego se fue extendiendo. Se fue, mamá. Y otra cosa es que si alguien se lleve caja registradora, bebidas, dinero, que roben algunas otras cosas, ahí me parece que ya estamos hablando de otra historia. Y ahí sí es llamativo que no haya nadie detenido. En cuanto al número de gente, bueno, sí puede ser que yo creo que es razonable teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay. Digo esto porque para un espectáculo de 50.000 personas en el Estadio Centenario, habitualmente son, en un operativo muy grande, cerca de 1.200, 1.300 efectivos. Quizás en la relación se mantenga. Es muy difícil, después que todo se va de madre, tener control de todas las personas. Tenía que tener un guardia por cada uno, o sea, que es imposible. Me parece que en esa relación que señala el organizador, está bien, en un espectáculo normal, natural, donde no ocurren cosas, pero la manera de prevención se maneja esa seguridad. Pero además es el momento en que empieza la trifulca, o sea, todo transcurrió con normalidad. Sí. O sea, no es que fueron pasando cosas y se dejaron... No, o sea, el espectáculo transcurrió como estaba previsto, bien, ¿no? La gente fue a disfrutar. Tengo entendido que se han realizado además otros espectáculos en ese mismo lugar con mucha gente y no ha pasado absolutamente nada. Entonces me parece que hay que poner también el ojo en este caso, si no hubo intención de armar esa trifulca para después comenzar a robar o a llevarse cosas. ¿Qué puede haber sido en forma intencional? No lo sé, pero creo que hay que averiguarlo. ¿Vero? Bueno, sí, la verdad que muchas preguntas. Sin duda que hago las mismas preguntas de Marta. Uno veía allí en los videos personal de seguridad, pero se los veía como actuando casi que a la par con quienes estaban en la agresión, ¿no? Y yo no sé si eso es de algún modo profesional. Si no tuvieron los chalequitos, pensás que no eran de la seguridad. Pensás que eran parte de los muchachos que estaban enfrentándose. Pero, ¿qué esperás que hagan, Vero? ¿Que se queden quietos? No, no digo que se queden quietos. Estaban interviniendo. Intervengan antes. No, pero eso se refiere a lo que ve. Ve a dos peleándose a la par. Bueno, ¿qué querés que hagan? Dirías guardia de seguridad dando patadas al aire. O sea, era una cosa como un descontrol un poco importante. Pero, bueno, está bien, yo no soy experta de seguridad. Yo digo lo que vi. Me parece que sin duda falló algo antes de llegar a tener que actuar de esa manera. Porque lo que veíamos nosotros eran personal desesperado directamente. Porque el actuar era en una situación de desesperación. Me parece que sin duda eso falló. El organizador, también en otras notas que he escuchado, decía, bueno, es la sociedad que está así, ¿qué podemos esperar? Y hablaba un poco también y comparaba la situación. Bueno, ¿qué podemos esperar si lo vemos a Cavani golpeando un monitor? Bueno, ¿es justo eso? ¿Vale hacer esos comentarios? Yo creo que no puede ser la explicación, la única explicación para esto. Sin duda que nos tenemos que preguntar qué nos está pasando. Algunos reportes de prensa hablan de que esto comenzó con una persona que tiró alcohol desde un lugar hacia otro. Desde otro lugar se le contestó el que les tiró encima el alcohol. Bueno, sin duda que hay una violencia que tal vez nos tenemos que preguntar por qué las personas que empezaron este enfrentamiento en algún momento nos dijeron, bueno, hasta acá estamos llegando, sin duda. Pero me parece que si vos sos el organizador de la fiesta, no podés comparar este episodio con lo que pasó con la violencia que hay en la sociedad que también se ve hasta en un mundial. Me parece que son cosas bastante diferentes. Destacar el accionar de la Intendencia que por lo pronto parece rápido, porque muchas veces vemos estas cosas y después te preguntás en la siguiente fiesta qué pasó, otra vez volvió a pasar lo mismo. Por lo menos da la sensación de que como medidas de multas y de este permiso, dejarlo en suspenso hasta el nuevo aviso, parecen ser rápidas. Y también me pregunto lo mismo, cómo es que en el momento, por más que fue personal de prefectura, que terminó también creo que incluso alguno lesionado, cómo es que no se pudo realizar alguna detención. Se están viendo ahora las cámaras y tratando de determinar responsabilidades, cosas que con el paso de las horas no debe ser tan fácil, por más que se tengan estas afirmaciones, ubicar a estas personas, determinar las responsabilidades. Está Pablo que capaz que nos pueda ayudar en eso. Pero realmente son muchas las preguntas de cómo se llega a esto sin poder antes evitar... Muchos comentarios en las redes sociales hacen referencia... Bueno, que da vergüenza toda la situación, por supuesto, ¿no? Pero muchos hacen referencia a las drogas. Que esto es producto del consumo de drogas. Bueno, el alcohol estaba allí presente, digo, estamos hablando de que también fue parte de todo el inicio de la trifulca, por lo que se dice. A ver, Pablo. No, no la veo por ese lado. ¿Ah, no? No. En ese lugar se han hecho fiestas de todo tipo y color, se han hecho fiestas electrónicas donde la droga abunda, porque todo el mundo toma agua y no porque tenga sed. Vamos a entender, ¿no? Sí, pero, ¿viste qué...? A ver, perdón, yo no sé cómo te pega una droga u otra, ¿no? Pero pareciera que, por más riesgos inherentes a la sustancia propia que tengan, por ejemplo, las pastillas en las fiestas electrónicas y demás, no, no, yo no sé, no registran episodios de violencia, ¿no? En todo caso, atentan contra sí mismos, pero esta violencia, sí, porque estás mezclando lo de las fiestas electrónicas, que yo no sé si tiene algo que ver, ¿eh? No, no, pero vos me decís un tema de una fiesta que hay drogas. Hay drogas en todas partes, el tema no es ese. ¿Pero qué drogas? Acá hay una horda de delincuentes, porque no hay cómo llamarlo de otra forma, una horda de delincuentes que aprovecharon el momento, mataron a trompadas a los de seguridad, rompieron todo lo que había y de paso se robaron todo lo que encontraron. Eso no es un tema de que te tiran un vaso con Coca-Cola arriba y te enojaste. Yo vi las filmaciones y tiraban con las mesas para abajo. No, es de locos, sí, lo que se ve es de locos. En una renga de que se van como contagiando de eso, pero el que se lleva la caja registradora no está enojado con la inseguridad. Para, ¿es la ira latente a la que hacen sus referencias? ¿O son delincuentes? Son delincuentes, ¿qué ira? ¿Pero qué ira? Si yo tengo ira, voy y me robo una caja registradora. Si yo tengo ira, le tiro con algo a otro. Pero vamos a decir la cosa que yo. Bueno, y ahí tiraron con mesas y con las cosas. Bueno, está bien, pero por más ira que tenga, no me robo la plata. Capaz que todos juntos. La ira me da por robar el dinero de los demás o robar las botellas alcohólicas. No, eso son oportunistas. No, esos son delincuentes. Sí, sí, pero son oportunistas. No lo dibujemos, son delincuentes. No hay que dibujarlo. ¿Por qué están todos en su casa hoy? Bueno, pero hay que esperar que trabaje la fiscal Flores, que debe haber pedido las cámaras y demás a identificar a la gente. Yo no entiendo, Pablo, si van a efectivo de prefectura que son la autoridad en el... A ver, con Serrano pasó lo mismo, ¿no? O con Serrano tiraba la silla y se robaron la caja registradora y demás. No, no pasó lo mismo. Prefectura es policía del agua. Si hay una intervención policial allí, ¿no? ¿Por qué no hay personas detenidas en el lugar? No sé cómo habrá sido el operativo en su momento, pero son fáciles de identificar. Hoy en día con el sistema de cámaras son fáciles de identificar. Quizás no a todos, pero a algunos de ellos sí. Ahora, cuando se habla de repente, dice, bueno, yo no conozco la empresa que hizo esto, no tengo ni idea de quiénes son, pero se habla de que no previó. Cuando vos solicitás un permiso a la Intendencia, me imagino que llevarás un protocolo en el cual indica, son tantas personas, precisos tantos guardias, etc., y cumplirás con ellos. Ahora, cuando vos tenés 100 personas que se desmadra la cosa, no hay forma de detenerlos. Esa es la realidad. Y los guardias de seguridad se estaban defendiendo. Si te quedás quieto, a ver, si te quedás quieto, te destrozan a trompadas. Y además puede llegar a ser más complicado todavía, ¿no? Mirá, mirá lo que, perdón, que te interrumpo, porque son interesantes los mensajes que están llegando. Hay uno que dice, lamentable, le echan la culpa a la sociedad. Y puede ser, pero en San José, en la fiesta del mate, 18 mil personas, los bauchos bastante en pedo, yo leo tal vez cuando, y todos de cuchillo como marca la tradición. Y ni un solo lío. Pregunto, ¿somos de otra sociedad los que asistimos a la fiesta del mate? Saludos, el gorila. Es una excusa del organizador, porque no podés comparar lo de Cavani que tira el bar con un tipo que tira botellas y se roba una caja registradora. No, lo llamativo de todo esto es que se supone que vos vas a este tipo de fiestas a divertirte, a pasarla bien. Ese es el gran tema. Si esto está asociado a que hoy pasarla bien es terminar de esta manera, divertirte es terminar de esta manera, o algo raro está pasando. Mucho lo hace por diversión, tira botellas. Bueno, pero no debería ser una diversión. Ah, no, bueno, lógico. Pará, pará, pará. ¿Puede ser que alguna de las letras del artista dijera roba o corre? No tengo idea. No sé, no sé. Bueno, aquí me pone acá. Influye más el mensaje que se da en una fiesta que el consumo de drogas. Mientras se peleaban, robaban y destruían todo, el artista cantaba roba o corre. Por lo pronto seguía cantando. No lo sé. No se ven en los videos, seguía cantando. Bueno, pero ojo, eso depende de cómo se mire. Eso puede ser hasta profesional. No sé, no sé qué decirte. Capaz que tendría que haber dicho, bueno, basta, se fue de madre esto, qué vergüenza, me voy, no vuelvo, o lo que fuera. O capaz pensó que si seguía, tipo el show debe continuar, capaz que pensó que si seguía, solos se iban a calmar. Eso yo no me atrevería a juzgar. Vos decís que es un disparate, sí o sí, que haya seguido cantando. Eso es por lo menos llamativo, cuando uno ve los videos es llamativo. Más allá de que, a ver, Pablo, lo que vos decís, la proporción entre invitados y guardias de seguridad era correcta, porque si en 60 tenían más de 80, lo que yo te digo es otra cosa, ellos presentan el plan a la intendencia. Ahora, ¿quién verifica que las capacidades de los 80 guardias de seguridad tuvieran experiencia en este tipo de espectáculos? Porque creo que está ahí el problema. Porque esto sí se fue de madre, fue porque no lo cortaron al inicio cuando empezó la... Pero bueno, es insostenible si 100 personas empiezan a tirar botellas, bancos, sillas o lo que fuese. Ahí va, no empiezan de a 100, ¿eh? Empezaron dos, esto no se cortó a tiempo. No empiezan de a 100. Bueno, por eso es el efecto, es el contagio que es el que analizar. Porque alguien nos dice, no, paremos acá, reducimos a lo que están armando el día y todos venimos a pasarla bien. Pero no, se suman. Ahora seguimos analizando esto, ¿les parece? Porque además hay muchas personas escribiendo, mi hija fue, mi hijo fue, o sea, claro, vos después como madre o padre ves esto, y encima alguien escribía ahí continuo, o sea, era una fiesta supuestamente para que hubo que pagar, ¿no? O sea, no es que la mandé o la dejé ir a cualquier lado, se suponía que si es una fiesta medio privada, semi privada, que no, en un entorno cuidado, después ves esto y decís, tú das un poquito, ¿no? Quédate en casa. Quédate en casa, claro. Antes de ir a la pausa, regalate la sonrisa de tus sueños.